En Estados Unidos, largas colas se forman por dos motivos. Por pruebas de COVID-19 y por el reparto de comida para los más necesitados de cara al Día de Acción de Gracias. Una festividad que este año no se puede celebrar como antes. El esperado desfile de Acción de Gracias de Macy's sí se llevará a cabo, pero será diferente. Ya no podrá concentrar a las millones de personas que suelen acudir. Será un evento cerrado. La gente solo podrá observarlo por la televisión. Nuestra prioridad es la seguridad. Esto no es algo que los neoyorquinos deben ver en las calles. Es algo que deben observar de forma segura desde sus hogares. Estados Unidos no puede permitirse más porque los contagios van en ascenso. En 24 horas volvió a batir un récord de más de 200.000 contagios y las muertes en un día superaron los 2.200. De esta forma, el país se acerca a los 12 millones de infectados y los 254.000 decesos. Texas es el estado con más casos, 1.104.000. Le sigue California con 1.071.000. Y el tercero es Florida. California impuso toque de queda en 41 condados. Sus habitantes deben permanecer en casa desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.